¿Qué les pareció la decisión de la radio de dejar ir al coach John Quintera, una voz símbolo de los padres, pero que aparentemente le costó el puesto criticar a la organización en una manera en que no le agradó al equipo? La opinión de Eduardo, bueno, la pregunta opinión de Eduardo. Además, esta historia, Carlos, esta historia se puso más llamativa y nos solidarizamos con el coach Quintera porque nos ha tocado aventarnos nuestras aventuras con varios Big Virus, Big Vomits, y en este caso Big Virus o Big Vomit es igual a directivos ternosivos de la industria. Ahí la voy a dejar. Este, no lo dejaron despedirse, sabemos que él es una institución de hace mucho tiempo, algo dijo, Carlos, en la personalidad de radio, redes, también televisión, Scott Kaplan, Carlos, en su propio show que tiene como base en redes, Scott Kaplan dijo algunas cosas en relación a esta situación de que pudo haber sido factor que criticó a los padres, también, Carlos, que había tenido el coach Quintera una postura vieja, escuela, una postura no de apoyar y de ser cheerleader para el modo dominicano, Carlos, sino que tenía una implicación de tener un más, un modo de operar más old school, ¿no? Entonces, a lo que voy aquí es que, digo, la famosa radiodifusora, por decirlo de alguna manera, se lavó las manos y dijeron, no es cierto, esto fue una decisión de los padres, no tuvieron nada que ver, o sea, los padres se lavaron las manos, dijeron, nosotros no tuvimos nada que ver, fue decisión de la radiodifusora. La radiodifusora más joven y que esto y que lo otra. A lo que voy con lo de Kaplan, es que llamó la atención tanto los comentarios, Carlos, y el ángulo del tema dominicano, y también ahí se quiso dar a entender que si había alguna dosis de racismo, no, porque hasta el New York Post, Carlos, en su versión digital, que ahora, pues esas son las que cuentan, las versiones digitales, agarró, Carlos, la nota. El New York Post puso una nota de la controversia que se había creado en San Diego por el despido de un presentador por el tinte que implica todo eso, Carlos, ¿no? Porque también era muy afán al manager Melvin, el coach Quintera. Como haya sido, a una persona de rayo también le pasó a Hacksaw en el pasado. Sí, le pasó a Lee Hamilton, claro. Y este, digo, a nosotros nos ha pasado de todas de que al menos en algunas ocasiones sí nos dejaron despedir, en otras no. Y en este caso no debería de haber sido manejado así, ¿no? Bueno, ok, ya no querían seguir con él, déjalo que se despida, por Dios. O sea, no pasa nada. No, oye, y quiero entender que uno debe de comprender cuando tu ciclo termina en una empresa. Los dueños de las radios o de las televisoras son los dueños. Ellos tienen la capacidad de decirte estás o no estás. Pero como bien apuntas, cuando hay tantas versiones, tantas cosas extras, te deja muchísimas dudas, ¿no? O sea, y tú y yo lo hemos platicado muchas veces, Anuart, inclusive lo hemos criticado abiertamente desde que estábamos en tele, en radio y ahora en redes. Entonces, esta situación de que la prensa de San Diego tiene esta terrible tendencia a ser porrista, pues. O sea, los... O sea, y Carlos, nos ha tocado trabajar en algunos momentos con equipos. No de manera permanente, porque, pues, bueno, ya esa es otra cosa. Si estás trabajando con el equipo, pues estás trabajando con el equipo. No eres periodista ya o reportero, ¿no? O sea, trabajas para el equipo. Pero reitero, o sea, yo nos tocó ir muchas veces al coach. O sea, también es una línea que tienes que todavía mantener, Carlos, ¿no? Porque también hemos escuchado a muchos porristas de la estación del equipo, de la estación que transmite al equipo. Y llegó un momento en que, oye, ya lo hemos dicho, el equipo es una vasca. Y, oh, todo es maravilloso. O sea, se ve ridículo. Bueno, bueno, tú y yo te he platicado las anécdotas de las épocas en las que me tocó narrar los Juegos de los Padres, cuando los Padres tenían más de 100 derrotas, San Juan. Y era una monserga, era un viacruzis, San Juan. Poder hablar, había partidos, me tocó narrar partidos donde iban perdiendo 11 a 0, 11 a 1, en la tercera entrada. Y es obvio que... Tienes que inventar un montón de babosadas, porque los partidos y la temporada ya se habían ido al tolido, pues. Así que digo, en este caso, por ejemplo, Carlos estaba vía Televisa, Canal 12, transmitiendo a los padres. Pero lo hacía con la gente que, en este caso, Juan, que era, sí, trabajaba para los padres. Pero a lo que voy, Carlos, es que también uno de narrador, analista, ¿entiendes? O sea, no vas a salir, cuando hay una sociedad, es un compromiso, no vas a salir a decir con los padres, con 110 victorias, perdón, victorias, derrotas. ¡Oh, el equipo es una pichet! No, no lo vas a decir. Vas a decir, híjoles, qué año tan complicado y qué año tan difícil. Y medio la disfraza, o sea, sí, no dices... Tienes que disfrazar también, o sea, cómo les voy a llegar con acá, con la bandera de Lancelot, y si estás en sociedad con los padres, es decir, son una vasca, ¿no? Así, literalmente, no lo vas a decir, pero la suavizas, ¿no? Pero, yo no sé, yo no entiendo, o sea, qué les esponjó a los... Lo que haya esponjado a los directivos, insisto, debieron... Pero, oye, también eso de querer descargar la raza, ahí se me hace una babosada, ¿no? O sea, en determinado momento, si el coach opina que no está de acuerdo en el sentido festivo... Sí, ya sabes de qué, las fotos, las cadenas... En esas babosadas, o sea, tú y yo lo hemos criticado aquí, Anuah. O sea, y no es por cuestión de racismo, sino es por cuestión de enfoque, de... Oye, festeja cuando de veras tengas que festejar, no cuando sea total y absolutamente intrascendente, ¿no? Lo hemos platicado en muchas ocasiones, los padres se distraían, o se distraen en muchas babosadas, en vez de concentrarse en lo que realmente importa, que es ganar juegos, ¿no? Festejan más un home run que una victoria, o sea... Entonces, yo no sé qué cambió ahí en la estación, yo te soy sincero, a mí sí me sorprendió un poquito cuando el coach Quintera apareció en la estación, en la 97.3 The Fan. Sí me extrañó poquitito que el coach apareciera ahí, sinceramente. Pero bueno, es una voz de toda la vida, pues al mismo tiempo dijimos, bueno, pues adelante, ¿no? Qué bueno, una voz familiar, ¿no? Para atraer gente. Pero bueno, pues terminó mal y reitero, déjalo despedirse, déjalo despedirse, o sea, ¿qué más da? Pues sí, sí, ni para dónde... ¿Tú qué piensas, mi Sock? Digo, no sé, en el box no me ha tocado, pero sí, tú y yo hemos estado en funciones juntos, narrando, en donde una empresa presenta una cartelera completamente cargada hacia sus peleadores. Y suben a un montón de no-bodies con 20 peleas perdidas y cosas. Y digo, cumples con la verdad diciendo, Pancho Pérez tiene una ganada y 10 perdidas y ha perdido las últimas 9 por no-caut. Ya no le pones de más ni... Porque pues mal que bien estás trabajando con esa empresa. Pero no puedes decir mentiras, ¿no? O sea, si este tipo ha sido noqueado 9 de las últimas 10, hay que decirlo, ¿no? Si no puedes decir que es Rocky. Exacto. Pero aparte, al que no han podido educar, entre comillas, o hacer que la disfrace o no sea tan obvio, es a Chávez. Ha habido encuentros donde, por ejemplo, la Amazon, con experiencia que tiene, dice, no, pues yo creo que este muchacho, refiriéndose al ganador, que gana una pelea fácil, ya está listo para los rivales de otra categoría o para subir el nivel de su oposición o así. Y luego Chávez remata. ¡Sí! Le ponen puro malo. O sea, ahí está la diferencia, pues. ¿Qué? ¿Qué? Esa es la verdad, ¿no? En este caso, Julio tiene esa muy rara excepción porque es la leyenda y se puede escapar de hacer ese tipo de comentarios. A otro tipo de persona no se le pasaría eso, pero él sí es de las poquitas personas que logra tener esa excepción, ¿no? Y decir rojerías en plena transmisión. Dice Rul Sayer, muy ridículo, los festejos exagerados y más cuando vas abajo en el marcador. Se aventó un festejo petardo cuando logró un primer down, estando abajo por 50 puntos contra los Raiders, dice Rul Sayer. Señalando estas mini victorias que hacen los jugadores, los peloteros. Y dices, güey, festeja cuando de veras tengas que festejar, ¿no? Se han abaratado mucho estas circunstancias y eso es lo que yo creo que criticaba el coach Quintera que se quedó sin chamba.